como el nombre suyo que le pasó bien y explíqueme yo llegué a trabajar y me senté en el frente de la casa y medio de que nos vengo a darme cuenta que dice si era que yo te quería hallar y quién es ese él es que es que se llama él pero por qué pasó esto explíqueme usted había tenido algún tipo de problema situación él tiene problemas mentales o qué entonces qué le hizo explíqueme qué le hizo a usted él qué le hizo a usted qué le hizo autoridades que usted acusa usted de editar pero es usted